Hola amigos, queremos invitarlos a nuestra boda que será el día 10 de octubre del 2015 La ceremonia religiosa será en la iniciación del Señor que será a la una de la tarde y esperemos que estés presente La excepción va a ser en el Shiner's Club que iniciaremos a las 5 de la tarde y esperemos contar con tu presencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!